¡Oh! ¿Qué es ese juego? Se llama Despeje Total de Basura. Tienes siete vidas para llegar al castillo de basura donde puedes vencer al rey basura. ¡Ay, eso suena asombroso! Ya casi llego al final. Llevo intentándolo varias semanas. ¡Ay, mira toda esa basura! ¡Mi turno, mi turno! ¡Ay, lo siento, Lana! ¿Qué? Hoy no tengo mocos en los dedos. No es eso. Ya llegué al último nivel y solo me queda una vida. No puedo arriesgarme a perderla. En cuanto termine este nivel, jugarás todo lo que quieras. Solo jugaré unos minutos y volveré exactamente a donde Lincoln se quedó. Jamás notará que lo toqué. Pausa. ¿Provisiones de basura abajo? Sí, por favor. ¡No, no, 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 no! ¿De vuelta al inicio? Si lo llevo de nuevo al castillo de basura, no sabrá que jugué su juego. ¡Oh, pero no puedo hacerlo sola! ¡Podrían ayudarme! ¿Eh? ¡No lo puedo creer! ¡Lincoln! ¡Encontré una tonelada de monedas en el fondo de mi bolso! ¿Quieres ir a juegos Goose y jugar el juego de baile? ¡Lenny, ya hablamos de esto! ¿Segura que son monedas? ¡Sí! Pues te lo agradezco, pero tengo otros planes. Tal vez otro día. ¡Lincoln! ¡Ah! Noticia escalofriante. Abrieron un nuevo salón de escape de los zombies en el centro. ¡Ah! ¡Suena asombroso! ¿Debemos ir alguna vez? Debe ser ahora. Las primeras veinte personas en la fila entran gratis. ¿De verdad? Pues quería jugar mi juego, pero ¿cómo rechazar una entrada gratis a escape de los zombies? ¡Andando! Así es como se hace. ¡Ja ja ja! ¡Gracias, chicas! ¡Muy bien, Lin, Lisa! ¡Es hora de jugar! ¡Suelta! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, chicas. Solo falta un nivel antes de llegar al castillo de la basura. Según mis cálculos, debes tener una media hora hasta que Lincoln regrese. ¡Cielos! ¡Ya vienen de vuelta! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Lincoln lo hizo muy bien en la sala de escape! ¡Terminaron veinte minutos antes! ¡Ah! ¡Necesito más tiempo! ¡Ya me encargo! ¡Lori! ¡Te toca! Estoy literalmente lista. ¡Qué loco encontrarlos a ustedes! ¡Suban! ¡Yo los llevaré a casa! ¡Está bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay! ¡Pero deben estar extenuados por la sala del escape! ¡Suban! ¡Sí! ¡Muy cansados! ¡Gracias, Lori! ¡Lana! ¡Tienes que terminar este nivel ahora! ¡Lincoln ya casi regresa! ¡Ay! ¡Este juego es imposible! ¡Ya veo por qué le tomó tanto a Lincoln llegar al castillo de la basura! ¡Ah! ¡El basurero final! ¡Es el final del nivel! ¡Ten cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Juego terminado! ¡Era mi última vida! ¡Oh! 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 Creí que podía jugar tu juego solo un poco, pero perdí tu última vida. ¡No, Lana! Me tomó semanas llegar al último nivel. ¡Ay, no puedo creer que hayas hecho esto! Cuánto lo siento. Pasé todo el día tratando de llevarte al castillo de la basura. ¡Hasta me ayudaron Lynn y Lisa! Sí. Pero morí justo antes de lograrlo. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte? No, Lana. Déjame solo. Tengo mucho que hacer ahora. Hola. No quiero interrumpir, pero solo quiero decirte que hice todas tus tareas. Y te preparé unos bocadillos. Traje tu sabor favorito de flippy, cereza y bonanza azul. Y las galletas que más te gustan. ¡Oh, gracias! ¡Ay! Esta parte es muy difícil. Sí. Aunque si haces tus saltos con la música, evitarás los agujeros. Espera, ¿en serio? Oye, ¿sabes más trucos? Sí. La verdad es que aprendí muchos antes cuando arruinaba tu juego. ¿Me ayudas a jugar? ¿Estás seguro? ¿Aún después de todo lo que hice? Sí, me doy cuenta de que lo sientes. Oye, cuando termine mi juego, ¿podríamos empezar uno nuevo para ti? Tú eres el mejor. ¡El equipo los ganará!